Derechito al vicio, somos RSSine y en esta ocasión en este fin de semana bien feriolento que tenemos acá en la ciudad, vamos a estar abriendo un par de sobres de cartas, pero no de cartas cualquiera, sino de cartas de Naruto Shippuden de la colección número 5 que ya está en todos los kioscos del país, pedíselo y pregúntáselo a tu distribuidor favorito, y de cartas de Violeta hechas en china, traídas desde chinas de la nueva temporada que ya abrimos anteriormente, pero queremos completar la colección y que no lo vas a conseguir en ningún lugar porque hace mucho tiempo que no la están fabricando, al igual que la serie Violeta, al igual que la serie de Disney, que es lo más popular de Disney hoy en día, que es lo que están vendiéndonos, que es lo que hay en Disney Plus, hay una serie adolescente en Disney Plus que sea divertida, que sea como Violeta, que sea como Soy Luna, que sea como Vía, que es lo más popular del día, no lo sabemos, pero bueno, porque encima desapareció, desapareció el canal de Disney Channel, y solamente tenemos Disney Plus, pero bueno, no solamente vamos a abrir estos sobres, sino que también vamos a ver tres cartillas de Fortnite que compramos sueltas, pudimos conseguir las sueltas, tres cartillas raras que nos estaban faltando, ¿cuál crees que no salgan?, ¿cuál crees que sean?, describinos en nuestros comentarios antes de seguir con el vídeo, y a ver si, vayámonos derechito al vicio, pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos escriben todas las semanas, y les recordamos que si no los saludamos hoy, los saludamos todos en el próximo unboxing, todos los saludos semanales los tenemos juntos. Ahora sí, comencemos por la mayoría, como sabemos la mayoría es, en esta ocasión, los sobrecitos de cartas de Violeta, que tenemos acá al... este era el galanazo, este era el galanazo de la temporada 2, la temporada, Dios, violenta, estaba mucho más violenta que nunca, y bueno, en este paquete lo tenemos ahí, brillante, imagínate ser, en serio, imagínate ser un tipo que sale en la tele y de repente encontrarse en un paquete de figuritas, tu cara, la cara de este tipo, la cara de este tipo, él se ve y dice, guau, y se encuentra en China, se encuentra en China, se encuentra en mochila, se encuentra en remeras de todo el mundo, es muy loco, pero bueno, vamos a abrirlo, vemos que en la parte de atrás nos dice, desde el 14 de mayo a las 18 horas podrás ver la nueva serie Disney Violenta, con un elenco espectacular encabezado por Diego Ramos, y entre los que se incluyen Clara Alonso y Diego Alcalá, no sé quién es Diego Alcalá, pero Diego Ramos, si lo conocemos, lo hemos visto en varios programas de la televisión argentina, a ver, Violenta es la historia una adolescente solitaria y talentosa que tras vivir varios años en Europa, oh Dios, que desgracia, regresa con su padre a su Argentina natal, en Buenos Aires, encontrará verdaderos amigos, hallará el amor y descubrirá su vocación nata por la música ah, no sé, como que tenía muchos conflictos Violenta, pero bueno, y por eso se volvió Violenta, y por eso vamos a abrir el trajiste, y que nos encontramos, en la parte de atrás nos encontramos, bueno la imagen de las cartillas, Violenta por todos lados, tenemos, ¿cuántas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas en este sobrecito, lo cual es bastante bien lo que sí les digo, es que el material de estas cartas son parecidas a las de Yu-Gi-Oh, los que tienen estos sobres de este estilo son como muchas que salían de Yu-Gi-Oh, chinas de esa época que estaban bastante copadas con un brillito en la parte de enfrente y arrancamos con una carta con, ¿cuánto tiene de ataque? ¿cuánto tiene de ataque mi Violenta? y su amiga tiene 61.000, no, 615.239 puntos de ataque y energía tiene 635.933 no lo vemos bien en la mañana, pero bueno, la tenemos acá con su amiga, toda brillante porque sí, ambas son rubias, pero ella tiene el pelo rubio más tostado vamos a ver que encima, estas cartas tienen los daditos y el juego de piedras, papel o tijeras para divertirte si no querés leer puntajes extraordinarios después tenemos otra carta donde están siempre hay una chica que está bastante copada que es como la amiga re buena onda en estas series tenemos a esta rubia que es la buena onda de esta serie tenemos ahí a Violeta, tenemos al chico fachero que le gusta seguido de, y mira como brillan las cartas, me encanta el efecto brillante después tenemos otra carta de su cara ahí toda triste que tiene 4 puntos de dados y es el tipo palma para jugar al piedras, papel o tijeras y la vemos ahí, toda soñadora toda con querer ser cantante la vemos nuevamente ahí pero en una carta mucho más completa con un 2 de dados ¿qué tiene? a ver, ¿cuántos puntos de ataque? 869.551 puntos de ataque seguido de la carta del facha lo gracioso es que este es el facha de la segunda temporada no es el facha, viste, principal no es el que le gusta a Violeta así que van a encontrarse varios fachas en esta serie lo cual vos decís es una serie de Disney cuando todos los personajes son ultra fachas y ultra chetos o sea, no es gente que vas a encontrar en la vida real no es gente que vas a encontrar en la ficción no es gente que vas a encontrar en los libros es gente que vas a encontrar solamente en Disney acá tenemos otra foto de la amiga otra de una de sus amigas con la guitarra de fondo porque le gusta el rock and roll en esas épocas se tocaba rock no se tocaba reggaetón no se tocaba reggae no se tocaba trap pero bueno eran otras épocas y el tiempo cambia tan rápido que no sabemos cuál va a ser el próximo ritmo musical la verdad es que no lo sabemos después tenemos otra foto del grupo ajaja todos felices todos contentos a ver ¿qué más? ¿quién nos encontramos? vamos a abrir ahora otro sobrecito de Naruto vamos a abrir uno de Naruto que lo vemos acá en la serie número 5 de la colección el fondo negro que nos sigue pareciendo misterioso y del otro lado en el poster vemos va en el sobre vemos todas las cajas que puedes coleccionar de las anteriores series que salieron muy rápido en un año ya salió toda la colección de Naruto que lo estuvimos subiendo en este canal día a día mes amés semana a semana y arrancamos con una cartilla del Shin Uchiha es un clon Uchiha pero albino se parece se parece al de Hannibal se parece a Hannibal Lecter pero con unos ojos bien rojitos y tiene a ver es una carta de tipo viento con Injutsu 5 de Injutsu 3 Injutsu 4 me impresiona es bastante como bastante sinistro con la ropita de Sasuke después tenemos a Momoshiki en su Kinshiki absorbido segunda forma tiene cuernitos tiene la cara roja es un mostrazo total de tipo aguas esta carta con Injutsu Taishutsu Genshutsu 999 seguido de la cartilla del Obito Statua Guedo cada vez más rara cada vez más poderosa en las cartas Obito con su Statua Guedo esta es una carta de tipo tierra con Taishutsu 9 me copa bastante y la que le sigue es el clásico Sasuke clásico Sasuke con las herramientas ninjas que acá lo encontrábamos cuando se enfrentaba me parece esta pose era cuando se enfrentaba a Sabusa me parece o a su bueno a su ninja que le seguía que tenía técnicas de hielo y espejos y es una carta de trueno de rayo obviamente como la siguiente como la de Killer B 8 colas en su segunda forma uy se me recayó el Sasuke se me murió el Sasuke ahí ah ahí lo tenemos el Sasuke y bueno a ver solamente hubieron 5 cartillas en este sobre bastante bien vamos a ver el siguiente de Violenta más cartas de Violenta o quieren ver cuáles son las de Fortnite que compramos no vamos por otra de Violenta que la tenemos por acá mostrando las axilas con sus amigos porque no hay nada más feliz que mostrar las axilas con tus amigos bueno del otro lado van a encontrar el mismo texto que vimos en el sobre anterior pero bueno lo abrimos y wow pensar que estas cosas llevan años sin abrirse hay productos que vos vas a comprar y vos sabés que llevan o una década o más de 5 años es una locura no son productos nuevos no son productos del día son productos que wow que estuvieron esperando a que llegaras ahí las compraras y las abrieras por primera vez pero bueno me imagino la nostalgia que deben tener los coleccionistas que compran un paquete de las tortugas ninjas vieron de los 80 y en vez de cerrarlo en vez de tenerlo empaquetado lo abren lo abren como si fuesen chicos por primera vez y seguramente alguien te diga no ya perdió el valor del coleccionismo pero quien te quita lo bailado quien te quita lo bailado de abrirlo bueno va a ser cuantos cuantas violentas tenemos acá bueno tenemos acá la violenta que está siendo recogida por su usbando una carta de 5 dados me copa bastante seguido por me gusta que el marco el color del marco siempre va cambiando tenemos otro facha ahí posando para la cámara sonriéndole enfrente de todos seguido de otro facha y este es el facha del sobre el facha del sobre anterior a ver si lo tenemos todavía no creo que ya lo retiramos lo retiramos el sobre pero si no lo tenemos acá es el mismo facha es la misma foto es la misma imagen dios sería muy gracioso tener cartas de netpool así posando de la misma forma después tenemos otra más donde otra vez violeta decía ah con cual me decido con el rubio o con el chico copado porque siempre hacen que su mejor amigo sea como el chico más copado del mundo pero obviamente a violenta no le gusta a violenta le gusta otra piba otro pibe mejor dicho acá lo tenemos ahí también posando como mirá la sonrisa que te tira mirá la sonrisa que te tira es tan natural bueno otra imagen otra carta donde tenemos a todo el grupillo pero ya posando para la revista para ti para la revista caras para la revista gente ya tienen ropa más fachera a ver que más que más que más que más tenemos acá una carta de ellos a punto de bailar porque recuerdo que en la serie se cantaba se bailaba no todo no todo era drama nada más y la siguiente carta es con ropa me mata cuando se ponen ropas como para ser un poco más diferentes como para ser un poco más llamativos pero no te veo así vestido así yendo para alcohol y no te veo así vestido para 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 ir al supermercado no creo que esta gente vaya al supermercado realmente pero bueno vamos por otro sobre más otro sobre más de la nueva temporada de violenta acá lo está eligiendo a sus dos chaboncetes para ver con cuál se queda al final pero ya sabemos que se queda con el pibardo principal nunca hacen el giro vieron que en estas series nunca hacen el giro de me voy a quedar con el otro chabón me voy a quedar con el segundo nunca hacen eso siempre el segundo chabón o termina con su mejor amiga o sea con la amiga de la protagonista o se va tristemente de viaje a otro país como que nunca cambian esa idea pero bueno si un día en alguna serie hacen ese giro lo aplaudo lo aplaudo completamente y acá abrimos y ya arrancamos con una carta de violeta ahí ya posando pero acá está posando la verdadera actriz frente al panel del canal frente a la presentación de la serie violenta en su segunda temporada por fin otra carta que no sea solo violeta dios ya tenía tantas cartas de violeta me re cansaba de violeta solo necesito más cartas de sus amigos bueno acá tenemos una de sus amigas posando también frente a las cámaras para la revista una ropa de color violeta que casualidad después tenemos a ver que tenemos después bueno tenemos otra pose con sus amigues ese es Diego Ramos ese es Diego Ramos el actor de las novelas así bien telenovelesca de Argentina o es alguien más parecido y más chico pero bueno se parece a Diego Ramos vamos por la siguiente carta mira acá tenemos el otro lado de la foto espera esto hay que unirlas esto hay que unirlo a los dos porque son los dos lados de la misma foto y están ahí todos juntos están ahí todos como reprimadverales en una noche esta es una foto nocturna se nota porque el fondo ya ni se ve nada pero bueno lo tenemos ahí todos felices todos contentos a mí me caía bárbaro la que hacía de mala siempre te hacen eso siempre te ponen a la mala como la más carismática de la serie pero bueno vamos por el siguiente y tenemos ah mirá mirá esta foto esta si es una malarda esta si es una malarda total ¿no? ¡claro que sí! vamos a ver tenemos ahí otro más carta de que lo estoy posando para carta bueno a ver que más por favor no puedo sentir una foto más acá tenemos otro del elenco tenemos otro elenco con mirá que copada esa ropa me copa esa ropa posta tenemos fotos así queremos cartas así queremos cartas de los personajes ahí todos individuales no todos posando en grupo bueno ahí las tenemos a las dos amiguetas a amiguetas a amichetas las dos amichetas de violeta las vemos acá son las últimas cartas de esta ocasión de esta tanda porque no sabemos nunca más nunca más podríamos conseguir cartas de violentas o capaz que sí todo depende de la suerte que tengamos y de que chino nos crucemos en el camino del mercenario pero bueno ahora sí antes de abrir el último sobre de Naruto Shippuden les queremos contar que estuvimos también consiguiendo nuevamente cartas sueltas de Fortnite para poder completar la colección con las cartas más importantes no te recomendamos comprarlas todas sueltas porque obviamente sería todo mucho más caro perderías la emoción de abrir los sobres pero si hay una que te falta demasiado y abriste como 20 y no te salió acá lo podés conseguir así sueltitas la primera carta de esta tanda es Darryl Dixon Darryl Dixon el personaje de Walking Dead que tiene 845 puntos de ataque y dentro de poco el actor el actorazo Norman Reedus me parece que se llaman va a protagonizar una segunda parte de Dead Stranding el videojuego de Kojima que fue un éxito de ventas en su momento donde el protagonista tenía que proteger a un bebé o un huevo bebé en un mundo ciber pop apocalíptico está bastante copado la carta de Darryl Dixon seguido por otro personaje porque hay cartas de Walking Dead dentro de estas colecciones tenemos al duende verde el duende verde que ya teníamos varios de Spider-Man nos faltaba el villano nos faltaba el villanesco duende verde acá con cara de ojojo cara de ojojo y tiene 825 puntos de tecnología obviamente te tira te tira calabazas explosivas tiene muchos aparatos tecnológicos y por último por último tenemos a la Rouge tenemos a la Rouge que no sabemos si ya la teníamos repetido o no pero es la Rouge de los X-Men es aquella que puede en España me parece que la llamaban Tidania y tiene el poder de absorber el poder con el tacto de cualquier persona su memoria sus recuerdos su energía vital directamente si sos un humano sin poderes un muggle asqueroso pero bueno tiene ese poder y super fuerza totalmente tiene 890 puntos de ataque lo que si no le puedes dar un besito a Rouge porque te quita la vida te quita los poderes es así como varias veces personajes como Deadpool o como Wolverine la han besado sabiendo que se pueden regenerar claro que si pero bueno es una waifu de primera y estas son las 3 cartas de esta tanda de Fortnite decinos en los comentarios si ya las conseguiste si ya las tenes o si vas a pensar en compararlas o cambiarlas recuerda eso puedes cambiarlas con tus amigos sueltas ahora si vamos a ah y también comentanos si te gustaron estas 3 elecciones ahora si vamos a abrir el ultimo sobrecito de Naruto que mira este este no te voy a mentir se esta abriendo re fácil este ya vino como re abierto y podemos pispiar y ver que hay una carta de tipo fuego que carta será abrimos el sobre y tenemos a uh mira lo tenemos a Sume Inusuka no me acuerdo si es la mamá la mamá de Kiba que se había enfrentado con Naruto en los exámenes Chunin en la primera temporada que tiene bueno obviamente un lobo un perro de batalla ahí que es una carta de tipo fuego con Genshutsu 1 pero Taisutsu 6 bastante bien bastante copado tener a la familia hablando de familias tenemos acá no puede ser a Shibi Aburame el papá no me acuerdo si era el hermano también del otro Aburame que también es del mismo equipo de este no era el del equipo de Hinata el chico de los insectos es una carta de tipo agua con Genshutsu 7 Taijutsu 7 y Genshutsu 1 bastante bien en la número 658 de la colección seguido por tenemos otro Sasuke otro Sasuke pero haciendo Taijutsu también Taijutsu haciendo la patada del dragón voladora esa copia que hizo de Naruto esa copia que hizo de Rock Lee con apenas verlo es una carta de tipo tierra con Taijutsu 7 y Genshutsu 7 me copa bastante el diseño de la carta y ya adelanté la última y tenemos acá a a bueno tenemos a a Yashamaru aquel ninja a ver es de tipo rayo la carta pero Yashamaru no era el que cuidaba a Gara no era el que lo traicionó a Gara o era el que lo había traicionado a Kabuto bueno no me acuerdo cual de los dos pero si tanto Gara como Kabuto tuvieron malos padres bueno si y no más o menos pero bueno me parece que es el que cuidaba a Kabuto y después lo traicionaba pero bueno tendríamos que ver de nuevo la serie tenemos que ver la serie de nuevo por completo y por último alta carta alto diseño no mire mirá miralo es Kakashi y Gai versus Itachi y Kisame de la primera vez que se enfrentan cara a cara contra ellos la primera vez que nuestro Itachi nuestro Itachi del pueblo iba a buscarlo a Naruto para secuestrárselo la primera vez que aparecían los Akatsuki en la serie en la serie original de Naruto y tanto Kakashi como Gai tenían que enfrentarlos pero para Kakashi se enfrentó contra ellos en la primera vez tenemos que verlo de nuevo tenemos que Dios que buena pelea tenemos que verlo porque es la presentación de los villanos más importantes de toda la serie Dios Dios bueno bueno esto ha sido entonces el último sobrecito las otras cartas de Naruto que tuvimos fueron acá lo tenemos al ocho colas tenemos a Sasuke tenemos acá a Obito que está bastante copado más y más ninjas bastante buena esta colección bastante buena las cartas que salieron entonces esperamos que esto te haya entretenido esperamos que esto te haya divertido te haya hecho pasar el rato te haya hecho olvidarte de que hace frío en la ciudad y nos vemos en la próxima ocasión en un próximo unboxing yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por comentarnos por escribirnos por dejarnos un like y por suscribirte a nuestro canal como siempre a nuestro canal